Hola, bienvenidos a mi canal, Decorando con Liliana, Floristería 5 Estrellas. En este caso vamos a hacer un lindo ramo de cumpleaños. Miren, tiene chocolates, como estamos en el mes del amor y la amistad, que más que unos dulces chocolates. Tiene un osito hermoso, Casey Amor. Tiene un paquete de rosa blanca y un paquete de rosa roja, que un paquete trae 24 rosas. Dos globos, un ave, un ave del pajarito, una base de madera y tres barras de ovato. ¿Listo? Vamos a empezar a hacerlo. Y una base de madera suficientemente grande para que aguante. Bueno, entonces utilizamos tres barras de bases previamente mojadas. Y empezamos a hacerlo. Bueno, entonces recortamos la ave del pajarito, la colocamos, vamos a ponerle una ramita de soliáster para darle fuerza a la varita. Bueno, quería darles las gracias a todos por los mensajes que me dejan, por suscribirse a mi canal, por seguirme en las redes sociales. En todas estoy, arroba solisteria, cinco estrellas. Gracias por seguirme, por verme. Y bueno, previamente vamos a empezar a hacer el ramito. Le quitamos las dos primeras, los dos primeros pétalos y empezamos a darle el seguimiento de una forma que normalmente nosotros la llamamos una L. Vale, pero puede ser una curva, pues el nombre se lo dan cada uno, ¿sí? Entonces seguimos. Mira. Les quitamos las espinas para que las espinas no nos abran el oasis, ¿sí? Al meterla, no nos vaya a abrir el oasis. Bueno, quería contarles que en este mes, es el mes del amor y la amistad, donde regalamos chocolates, osos, peluches, ¿sí? Este es el mes dulce, es el mes más delicioso que hay en el año. Bueno, porque el amor y la amistad se celebra con dulce. Cuando usted esté haciendo un ramo y le parezca muy difícil recortar la flor al tanteo, entonces usted lo que hace es que usted se va, la mide y la corta. Y más o menos tantea que se meta 3 centímetros dentro del oasis para que le quede fuerte. Bueno, se le quitan las dos primeros hojitas, los dos primeros pétalos. Bien. No olviden suscribirse a mi canal, Decorando con Liliana, Floristería 5 Estrellas por YouTube. Bueno, espero que les guste. Bueno, estamos haciendo una especie de una L para meter el peluche por dentro. Vamos a meter por dentro. Bien. Bueno. Bueno. Quiero saber qué les gustaría que hiciéramos en los próximos programas, ¿sí? Bueno, en este caso estamos haciendo ramos que son de cumpleaños. El en vivo que hicimos, hicimos un ramo de una quinceañera. Pues fue también de cumpleaños, pero era una quinceañera. Bueno. En este caso, pues, esperamos que les haya gustado, que se haya enfocado bien la cámara, que hayan aprendido. Bueno, miren, ahí vamos. Estamos dando el giro para por dentro meter chocolates, globos, el oso, ¿sí? Entonces, espero que les guste, que sean de su agrado, que lo aprendan a hacer. ¿Sí? ¿Cómo lo hacemos? Practicando. Usted entre más practique, más aprende. Entonces, yo espero que lo hagan en sus casas y que me escriban y me cuenten si han aprendido algo, si les cuesta trabajo algo. Que me digan que no, que no les, no han comprendido. O qué les cuesta trabajo. O qué les cuesta trabajo. Bueno, pues, ¿verdad? Bueno, bueno, yo quiero explicarles algo. Cuando ustedes oyen mucho ruido, es porque es dentro, estamos por dentro de mi local, que es bastante grande. ¿Sí? Miren. es bastante grande mide 24 metros y la calle está a unos cuantos metros y los carros pasan muy a menudo porque el taller mío es por dentro de mi local y por fuera están los adornos los arreglos que les ofrecemos a nuestros clientes y bueno entonces a veces no se entiende o no hablo muy fuerte o no hablo muy claro por la bulla entonces espero que me disculpen y muchas gracias por verme bueno entonces bueno mire ya vamos como una de las listo ahora seguimos con la rosa blanca marfil que no es ni tan blanca ni ni es marfil es algo medio es un punto medio en algunos lados o en bogotá o en otro sitio le dicen océano o le tienen un nombre en especial pero aquí nosotros le decimos blanca marfil le quitamos los pétalos al quitarle toca que no se vea donde quito los dos primeros pétalos para que se vean bonitos y Bueno, ahora vamos a, recuerden, le quitamos un piquito para que se vea más, ¿sí? Tengo unos hermosos gatos que molestan en el techo y también nos ayudan a la bulla. Bueno, miren, miren, estos son los peluches que llegaron para el Día del Amor y la Amistad. Mire, amor, están bien lindos. Los amarramos. Lo escogimos porque era rojo y blanco para que saliera con las flores. Ya se subió esa niña, ya se subió a la mesa otra vez a hacer bulla. Tengo dos hermosos gaticos. Una se llama Blanca y el otro Tón y es negro. A mí me encantan, me fascinan los logos que tengan que ver con gaticos porque yo adoro las mascotas. Las adoro. Son una compañía. Son una hermosa compañía para mí. Aquí van. Y ahorita le vamos a colocar los globos. Bien lindos. Bien. Bueno, si miren cómo está quedando de bello el ramo, espero que a todos les guste. Por favor, suscríbanse a mi canal Decorando con Liliana Floristería 5 Estrellas. Bueno. Bueno. Bueno, espero que les guste el ramo. Lo vamos a fortalecer con unas ramitas de mirto para que estén más fuertes, le vamos a poner unos chocolates, bien ricos. Bien. Y espero que les guste. Aquí está el ramo, le vamos a poner ahora los globos. Recuerde, los globos no se deben empalar hasta que no se vayan a atacar. Deben estar previamente inflados pero no empalados. Porque, si los empalamos, corren el peligro que se deshince. Entonces, para no perder el globo mejor no debemos empalarlo. Bueno. 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 Les ponemos dos palitos. Y tenemos el ramo. Nos faltan los chocolates. Bueno. Y la otra la ponemos o más arriba o más abajo. Bueno. Espero que les haya gustado mi ramo. Y así quedó mi lindo ramo. Es un ramo de cumpleaños. Y espero que sea desuagueado. ¿Listo? Bueno. Espero que les haya gustado mi ramo. Y no olviden suscribirse a mi canal, Decorando con Indianas, su Visteria 5 Estrellas. Adiós. Adiós. Por tengo que hacer todos los comentarios de Tomás. Adiós. P Conducido. Pues que algo. Quiero recordar. Cada vez. Gracias.